Buenas tardes a una nueva programa de PubliaTV y hoy vamos a dedicarnos al tema ¿Qué es la diferencia entre el marketing, la publicidad y la promoción? Al principio vamos a ver el marketing. El marketing es una estrategia de negocio que existe en los siguientes componentes. La estrategia de producto, la estrategia de precio, la estrategia de comunicación y la estrategia de distribución. Más vamos a ver en el siguiente video. Hoy vamos a hablar del marketing mix. Cuando la gente escucha la palabra marketing, ellos piensan en la mayoría en la publicidad. Pero marketing es mucho más como poner un volante o poner un aviso. El marketing consiste en las siguientes variables. El producto, el precio, la comunicación y la distribución. Y en todos estos puntos tenemos que trabajar para alcanzar un marketing bueno. Al principio el producto. Cuando tenemos un producto, lógicamente tiene que ser al gusto del cliente. No vendemos algo, nosotros vamos a solucionar un problema que el cliente tiene. El producto tiene que ser innovativo y también disponible en varios modelos. Servicios como garantía, soporte, etc. también son parte del producto y hace una gran diferencia si usted vende un producto con garantía y soporte o también con una buena venta en su negocio que recomienda o un producto sin nada. El precio, lógicamente, determina mucho. Y la primera pregunta es ¿cuánto dinero quiere el cliente gastar para adquirir su producto? La segunda pregunta es ¿a qué precio ofrecen otras empresas el producto o servicio? Aquí hay que observar qué gastos tiene usted en ofrecer el producto. Cuando el precio no corresponde con los gastos, hay que revisar si se puede mejorar algo para obtener un mejor precio o revisar los gastos si puede bajar los gastos en la empresa. Después llega el punto que la gente entiende como marketing, o en otras palabras, la publicidad, la comunicación. La pregunta es muy fácil. ¿Cómo sabe la gente en el mercado que mi empresa y mis productos existen? ¿Y cómo voy a avisar cuando hay cambios y ofertas? Los métodos para la comunicación no tienen fin aquí. Se puede ocupar vendedores, internet, letreros, afichas, mensajeros, muchas cosas. Solamente hay que ver que no solo yo quiero tomar contacto con el cliente, el cliente tiene siempre tener la opción a tomar contacto conmigo también. Y al final tenemos la distribución. Esta es la pregunta cómo llega el producto desde la fábrica o sala de venta a la casa o la localización del cliente. Hay que tomar en cuenta tiendas locales, pero también la logística si queremos entregar el producto a domicilio. La distribución es muy importante porque no toda la gente quiere traer el producto de su sala de venta a su casa y prefiere una entrega a domicilio. Otra gente quiere una entrega a la hora. Así, este hace mucho efecto en la venta también. La conclusión de este marketing mix es, para llegar a un marketing ideal, hay que revisar todos los puntos mencionados y cada uno determina si el cliente va a comprar de nuestra empresa o en la empresa al lado. Cuando se habla del marketing, en la mayoría se refiere no al marketing mix, la mezcla de marco-tecnía, se refiere a la estrategia de comunicación. ¿Cómo saben la gente que puede ser mis clientes que yo tengo algo de ofrecer? Esta es la publicidad. La buena pregunta es, ¿cómo puedo yo poner mi publicidad? Hay distintas formas. La buena pregunta es, ¿cómo puede ser mis clientes que yo tengo algo de ofrecer? La segunda pregunta es, ¿cómo puede ser mis clientes que yo tengo algo de ofrecer? ¿Cómo puedo ser mis clientes que yo tengo algo de ofrecer? La buena pregunta es, ¿cómo puedo ser mis clientes que yo tengo algo de ofrecer? Gracias por ver el video. 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 Lo mejor es hacer un plan de marketing para escribir paso tras paso cómo se quiere configurar su publicidad y después hay que ver qué resulta. Y lo que sirve más lo que da más clientes en esta estrategia se queda. Y los gastos que van a provocar las acciones. Por ejemplo, cuando yo quiero poner mil avisos que son caros y no llega ningún cliente después, el dinero es malgastado. Entonces hay que hacer una previsión si el aviso sirve y en caso dónde y cómo cerrar los avisos para que los clientes reaccionan. Y todos los puntos deben ser escritos, así la comunicación es más fácil después. También la revisión. Nosotros empezamos con la descripción de la situación. La tecnología y la productividad de nuestros productos, análisis de los segmentos desmarcados, análisis de competencia, sectores y industrias alternativas y un análisis DAFO, debilidad, amenaza, fortaleza o oportunidad. Cuando nosotros sabemos dónde nosotros estamos aproximadamente, desarrollamos acciones para mejorarlo. Así hay que definir metas para mejorar la situación. Las metas tienen que ser alcanzables, escritas en una forma clara y concreta para que las otras personas puedan hacerlos. Y con frecuencia, una meta consiste en submetas. Así hay que anotar paso tras paso cada una meta que hay que realizar. Lo mejor es a poner una fecha en que queremos alcanzar las metas. Ejemplo, no se debe decir yo quiero vender más. Hay que decir yo quiero vender mil unidades más en este mes. Así yo puedo calcular y planificar por qué vender mil unidades más va a tener muchos efectos a otros departamentos en la empresa también. Cuando tenemos las metas claras, vamos a desarrollar estrategias. Estrategia de producto, estrategia de precio, estrategia de comunicación, estrategia de distribución, estrategia de gestión de recursos humanos, estrategia de proceso interno. Vamos a quedarnos con nuestros mil unidades. Yo tengo la decisión, yo quiero vender mil unidades más. Así yo tengo que ver, quizás es necesario mejorar el producto. Así yo voy a mandar al departamento de desarrollo a producir algo mejor. Yo puedo ver, el precio es muy caro. Cuando yo vendo dos mil unidades a un precio un poquito más bajo, es mejor. También cómo saben la gente que yo tengo algo de vender, cómo voy a dejarlos en las casas de los clientes. Son mis empleados capacitados y motivados. Y cómo yo puedo conseguir mil unidades de mi proveedor o producirlas en la empresa y llegar rápidamente a la venta. Todas estas cosas hay que pensar, anotar y todo esto va a llegar al final al plan de marketing. Cuando hemos considerado todos los puntos, tenemos el plan de acción. En el plan de acción tenemos qué vamos a hacer y ahora vamos a ver quién va a hacer. Tenemos que ver, es mejor lo que nosotros hacemos o dejar algunas tareas a otra empresa. Es importante que cada tarea tiene que ser asignado a alguien que hace. Y al final viene la supervisión. Cada venta que hacemos, si es posible, tenemos que escribir de dónde vino el cliente. Nuestra página web en la mayoría viene con una estatística. Y al final vamos a ver si todo este tiene efecto o no. También acciones que no trajeron efecto tienen la ventaja que se aprende para el futuro. Y a progreso es importante tener una buena documentación en todo este. La herramienta mejor que yo encontré para hacer esta tarea es Dolibar, que viene de Francia. Es muy complejo y fácil a ocupar. Hay gestión de proyectos y en este se puede definir metas y submetas para llegar al plan de acción. Se puede asignar las tareas y también escribir propósito de la tarea, dejar documentos en cada una tarea y escribir resultados y nota. Esta es mi recomendación y espero que el video le gustó. Muchas gracias. Después de la publicidad, vamos a hablar de la promoción. ¿Cómo se hace una promoción y qué resulta después? ¿Cómo puedo promocionar un producto específico? La promoción siempre es conectado con la estrategia de producto. Yo elijo un producto para llamar atención y encontrar clientes justamente para este producto. Los básicos de la promoción vamos a ver en el siguiente video. Hola, hoy queremos hablar qué yo puedo hacer cuando yo quiero vender algo que no gusta a la gente. Supongamos que quiero hacer una criatura de pastor alemán. Pero ya yo sé que a la gente hoy día gusta el pitbull o el rottweiler. Yo tengo muy poco chance a vender un pastor alemán. ¿Qué puedo hacer cuando yo sé del primer día que nadie compra un pastor alemán? Así yo tengo que cambiar el gusto de la gente. ¿Qué puedo yo hacer cuando yo quiero hacer una criatura de perro y nadie quiere comprar un pastor alemán? Cuando yo quiero cambiar el gusto de la gente, yo tengo distintas opciones. Lo más fácil es que yo voy cada día a la plaza y dar algunas vueltecitas a la plaza, que toda la gente mira mi perro, que lindo es, que obedece bien, y todo el mundo quiere un perro así también. La otra opción que yo tengo es que yo hago videos en que yo explico por qué el pastor alemán es el mejor perro del mundo y por qué cada familia debe tener un pastor alemán. La tercera opción tiene nada de ver con perros. Yo hago videos como ahora que se trata de negocios y yo pongo mi pastor alemán en los videos. Así yo tengo muchas opciones a promocionar mi producto, a presentarlo y cambiar poco a poco el gusto de la gente que quieran lo mismo. Este también es de la moda de la ropa. La moda de la ropa no es determinado. Este es un acuerdo en los eventos de los modistas, que ellos hacen mutuamente un acuerdo. En este año vamos a ocupar este color y este estilo, y así se determina la moda. Así yo puedo cambiar el gusto de la gente, pero ser preparado que este cuesta fuerza y iniciativa. Así se puede también vender un producto que es fuera de moda hoy día. Espero que el video dio algunas orillas y yo voy a salir ahora con la perra. ¡Sitz! ¡Sitz! Y ahora viene la pregunta para los capos de la publicidad. ¿Para qué producto se hace publicidad en el siguiente video? Deja la respuesta en los comentarios. Estamos casi al final del programa. Ahora vamos a ver la práctica. Un panadero que ocupa el resto de sequedas en la panadería para la publicidad y la promoción. Y vamos a ver cómo se confecciona un plan de marketing con una herramienta de administración, el Dolly Bar. Hoy vamos a hablar del tema ¿Qué es mejor? ¿Vender o regalar? La situación. A veces se quedan en la empresa productos que tienen muy poco valor comercial. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una oferta o simplemente los regalamos? Vamos a tomar el panadero como ejemplo. Al panadero quedan una hora antes del cierre del local 100 panecillos en la tienda. ¿Qué debe él hacer con los panecillos? Él puede venderlos el próximo día como pan frío. Él puede hacer una oferta último minuto. Él puede regalar a cada uno cliente un panecillo extra. Él puede enviar un joven en un fogón y regalar a todo gente cerca una bolsa con logo y dirección de la panadería y dos panecillos adentro. ¿O él puede regalarlos a los empleados? La decisión depende de la estrategia. ¿Queremos adquirir nuevos clientes? ¿Queremos que los clientes que vienen son fieles? ¿Queremos que los empleados son felices y motivados? Vamos a volver. Cuando él vende en oferta, él va a tener un poquito de ingreso y la gente que compraron la oferta va a venir otra vez para comprar las ofertas. Cuando él regala a los clientes que están, ellos van a ser felices y vienen otra vez. Son fieles. Cuando él envía el joven, otra gente van a venir a la panadería después. Y cuando él regala a los empleados, ellos van a estar felices y motivados. Todo esto hay que revisar. Hay que tomar una decisión y revisar después si el defecto deseado está. Si el efecto deseado no está, hay que tomar otra decisión y ver el resultado. Todo en todo se puede decir, todo va a provocar un efecto. Cuando vendo más barato, voy a tener un efecto monetario. Cuando yo regalo, van a venir más clientes después y así yo tengo un ingreso también. Hoy quiero hacer un plan de marketing con ayuda de Dolibar. Entonces yo voy a proyecto y digo proyecto nuevo. Etiqueta. Plan de marketing. Publiar web. Tercero. Dejamos libre aquí. Inicio, fecha de fin. Yo quiero estar listo fin de agosto. Este tenemos que hacer. Presupuesto. Yo voy a escribir con todas las tareas. 100.000 pesos. Descripción. Mall. Ketting online y offline para vender los servicios de Google ya web. Crear borado y validar. Sí, validamos. Y ahora empieza el trabajo. Al principio tengo que definir mis metas y esto yo hago en la tarea. Crear tarea. etiqueta vender publicidad. Este dejamos todo abierto. Podemos cambiar después. La próxima es vender página web y tienda online. Dejamos así nomás también. Bueno, vamos a pensar dónde puede yo encontrar clientes para vender publicidad. Así creamos una tarea y escribimos venta online. la venta online yo pongo bajo el hilo vender publicidad modificar. Cuando yo voy a las tareas ahora se ve que la venta online es bajo el punto vender publicidad. creamos otra tarea vende online este vamos a poner bajo página web y este vamos a también vender offline. Añade Ahora vamos a ver el punto vender publicidad. Ya decimos venda online y la buena pregunta es dónde vendemos online. Entonces crea tarea y decimos vender por nuestra página. entonces hay que preguntar ¿qué visita la página? Entonces hay que poner publicidad por internet. y también cuando queremos vender algo de nuestra página hay que ver revisar página para revisar página. Escribimos aquí y descripción hay que revisar la página para que invita a la compra. Fecha de fin vamos a poner este vamos a terminar aquí cuántas horas necesitamos cinco horas aproximadamente y aquí se puede también asignar la tarea a un empleado porque el gerente no tiene que hacer todo añadir olvidé el hilo este se puede modificar después y lo de la tarea es por supuesto vender por nuestra página así se puede corregir algo si se queda mal así se pone todas tareas y metas en el doli para proyecto es siempre al principio se tiene la meta después especificar un poquito más y al final resultan las tareas vamos a seguir con publicidad por internet por ejemplo etiqueta youtube porque publicidad por internet en el momento no dice nada un fecha de fin algo es previsto esto toma más tiempo descripción tenemos que hacer videos que explica que hacemos y este vamos a dedicar a el que hace videos en la empresa vamos a ver y otra tarea hacer página en facebook publicidad internet este hace rápido dos horas con toda la configuración descripción crear una página de información en facebook dedicado al gestor redes sociales añadir añadir y el que trabaja en youtube necesita más especificación así hacemos las tareas videos que ofrecemos al video como están nuestras páginas web este vamos a poner en youtube y lo mismo como antes añadir al final de todas estas tareas recibimos un diagrama de grant aquí vemos los hilos y las tareas si queremos cambiar algo porque vemos que es demasiado trabajo en un día pulsamos más información y podemos cambiar la fecha decimos este hacemos un poquito más tarde cambiar modificar cuando alguien ha hecho la tarea vamos a la tarea nos quedamos en este tiempo dedicado aquí avisamos la fecha cuando hicimos quién hizo la tarea si hay algo a comentar dejamos aquí una nota proceso declarado y cuántas horas necesitemos así se tiene una vista rápido sobre su plan de marketing y también otros proyectos y cosas que se quiere en la empresa son muy fácil aquí en gestionar en los proyectos del delivery bar muchas gracias ahora estamos al final de la programa espero que la programa le gustó y os invito a todos a participar en el Pime Club en Chile Connected muchas gracias gracias Gracias. Gracias.